Mi corazón quiere quedarse junto a ti Mi alma entera solo pertenece a ti Mis betas y mis sueños todos tuyos son Mi vida hoy gira siempre a tu alrededor Porque he encontrado todo lo que necesito hoy Porque llego a mi más de lo que yo anhelé Porque mi vida hoy ha cambiado por completo y más Nada yo quiero sino amarte y serte fiel Quiero amarte cada día más 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 Hoy miro al cielo y siento ganas de vivir Porque he encontrado la razón de mi existir Ahora te veo en cada paso que yo doy Ahora yo tengo la esperanza y el amor Porque he encontrado todo lo que necesito hoy Porque llego a mi más de lo que yo anhelé Porque mi vida hoy ha cambiado por completo y más Nada yo quiero sino amarte y serte fiel Quiero amarte cada día más 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 Quiero amarte más